Antiguo pueblo atravesado por un único camino de acceso cuesta arriba que, según la tradición, era tan agotador que sólo podían recorrerlo, salí, aquellos que estuvieran físicamente sanos, sano. La Iglesia de los Santos Pedro y Pablo, situada en el centro histórico, representa uno de los primeros atractivos de este encantador pueblo medieval. La iglesia, construida alrededor del siglo VIII y originalmente dedicada únicamente a San Pedro, tiene una fachada sencilla, de estilo neoclásico, presidida por dos campanarios. Su estructura exterior actual fue restaurada hacia 1700, en la antigüedad, de hecho, la iglesia tenía un único campanario con un reloj. De la fachada original sólo quedan el portal del siglo XV y un pequeño escudo de piedra con las dos llaves cruzadas.